A partir de mañana reabren sus puertas los bares de copas y las discotecas de Castilla y León. El ocio nocturno ha sido el patito feo de las restricciones, el último en incorporarse a la nueva normalidad. También regresan los festivales. En media hora comienza Palencia Sonora y del campo nos llegan novedades. Comenzamos. Comienza la cosecha de cereal en Castilla y León. Son las primeras máquinas que han salido al campo. O en este caso en la provincia de Ávila, en Madrigal de las Altas Torres. La recogida del año pasado fue histórica. La estimación para este 2021 es un 20% peor. Buenas tardes. La otra noticia del día la encontramos en la reapertura del ocio nocturno. Un nuevo paso en la desescalada que habilita un sector que lleva cerrado desde agosto. Las medidas restrictivas continúan relajándose en la comunidad. Sara Andrés. Desde mañana se amplían los aforos de los establecimientos que están en centros comerciales. También se amplían los horarios para bares y restaurantes que podrán abrir hasta las 2 de la mañana. Es el mismo horario que tendrán los locales de ocio nocturno. Llevan meses cerrados y podrán volver a abrir sus puertas. Una medida que supone todo un alivio para el sector. Pero por lo menos un poquito de desahogo sí se ve. O sea, ya se va viendo un poquito más cerca la luz al final del túnel. En los próximos dos años no se abrirán salones de juego ni casas de apuestas en Castilla y León. La Junta ha suspendido las autorizaciones de momento hasta que entre en vigor la nueva ley en la que están trabajando. La delegación del gobierno de Canarias ha anunciado que ha aparecido el cuerpo de una menor en el lugar en el que están buscando a las niñas de Tenerife. A lo largo de este informativo les ampliaremos esta noticia. Todavía no se sabe nada de los 18 menores extranjeros que iba a acoger Castilla y León tras la crisis migratoria de Ceuta. Cuando cumplen la mayoría de edad, si no tienen trabajo, estos chicos dejan de estar tutelados y se convierten en irregulares. El gobierno trabaja en un cambio legislativo. Conoceremos el caso de Jamala, que ha cumplido su sueño en Castilla y León tras una travesía muy complicada. En medio del mar, seis días. Es duro, la verdad. Hemos pasado frío y hambre, mucha sed. Desembarco masivo de la energía fotovoltaica en la provincia de León. Se espera la llegada de dos millones de paneles. Una fuente de riqueza que cambiará el paisaje de las zonas agrícolas. Lo que no comparten algunos vecinos. La nueva normalidad nos deja hoy también el regreso de Palencia Sonora. En la Plaza de Toros comienza, en unos minutos, el concierto de derbi motoreta Burrito Cachimba. Vuelve la música, pero con medidas de seguridad. Marta Caña. Así es, Antonio. Quedan escasos minutos para que arranque el primer concierto del Palencia Sonora. Como ven, la imagen es muy diferente a la de otras ediciones. Mascarillas, público sentado y distancias de seguridad. Todo para cumplir con la normativa vigente. Esta tarde hemos superado los 30 grados en gran parte de la comunidad. Y esta noche será la más cálida de lo que llevamos de año. Mañana vuelven las tormentas por la tarde, pero el calor no se irá. Sanidad autoriza que la selección se vacune con Janssen tras pedir una justificación por escrito a la federación. Los médicos del equipo desaconsejaban Pfizer por los posibles efectos sobre el rendimiento de los jugadores ante Suecia. Los médicos del equipo desaconsejaban Pfizer por los jugadores ante Suecia.